Hola compañeros, espero se encuentren muy bien. Pues vamos a continuar con el trazo de nuestras piezas. En el tutorial pasado hicimos la pieza 2 y la pieza 3. La pieza 2 que fue el soporte y la pieza 3 que fue el cojinete. Vamos a revisarlos. Si nos vamos aquí a los layers, encontramos que ya tenemos la pieza 1 que es nuestra base, nuestra pieza 2 que es nuestro soporte y nuestra pieza 3 que es nuestro buje. Vamos a checarlos, conceptual. Y bueno, ahí tenemos nuestro conjunto. También debemos de tener nuestra línea que está en el layer 0. Esa línea es la que nos va a servir de eje para seguir nosotros trazando nuestras geometrías o nuestras piezas redondas. Vamos a apagarlas, vamos a continuar con nuestra pieza. Vamos a apagar la 1, la 2 y la 3. Vamos a dejar el 0 prendido y vamos a apretar en pieza 4. ¿Para qué? Para que nosotros trabajemos en nuestro layer 4. Y generemos nuestra pieza número 4. Nuestra pieza número 4 va a ser la rueda. Esta rueda la vamos a hacer primero con líneas y después la vamos a hacer una revolución. Vamos a apretar aquí a nuestro cubo. Y bueno, yo aquí tengo 100. Acuérdense que esta línea tiene una longitud de 100 milímetros. Vamos a trabajar sobre ella. Vamos a dar un escape. Voy a generar mi rueda tomando mi línea de 100. Voy a home. Selecciono línea. Me voy a la mitad de mi línea. Y voy a trazar una línea vertical. superior a 50. ¿Por qué? Porque ese es nuestro, la mitad de nuestro diámetro. Y tecleo 50. Y doy un Enter. Y voy a dar un escape. Vean, esta línea que yo tengo aquí es mi centro de mi rueda. Ahora, voy a empezar a trazar mis líneas. Primero voy a trazar una línea paralela que va a hacerme mi diámetro central de mi rueda. Y este diámetro tiene 25. Me voy a Offset. Y voy a teclear 12.5. Selecciono mi centro. Y mando mi línea paralela hacia arriba. Y doy un clic y la dejo. Vuelvo a dar un Enter para salirme de Offset. Y vuelvo a dar otro Enter para volver a entrar al Offset. Mi siguiente línea tiene 32. La mitad de 32 son 16. Entonces tecleo 16. Doy un Enter, selecciono mi centro y subo mi línea. Y doy un clic. Después sigue mi línea de 40. Doy un Enter. Vuelvo a entrar. Y tecleo 20. Doy un Enter. Selecciono mi línea central. Y lanzo mi línea hacia arriba. Doy un Enter. Vuelvo a dar otro Enter. Y mi siguiente circunferencia es de 87. Voy a teclear 43.5. Doy un Enter. Selecciono mi línea del centro. Y mando mi línea hacia arriba. Vuelvo a dar otro Enter para salirme. Doy otro Enter para entrar. Y el siguiente diámetro es de 95. Y yo voy a teclear 47.5. Doy un Enter. Selecciono mi centro. Y mando mi línea. Vuelvo a dar otro Enter para salirme. Y otro Enter para volver a entrar al Offset. Y mi última línea es de 100. Entonces yo voy a teclear 50. Selecciono mi línea y mando mi línea hacia arriba. Yo ya generé mis líneas para hacer la construcción de mis líneas con ángulo. Ahora voy a trabajar sobre la vertical. Mi rueda tiene un ancho de 58. Pero esta línea que yo tengo aquí es el centro de mi rueda. Entonces voy a hacer un Offset hacia la derecha. De 29. Offset. Tecleo 29. Selecciono mi línea vertical. Y la mando hacia la derecha. Y le doy un clic. Doy un escape. Y ya tengo mis líneas. Ahora. La parte del centro de mi rueda. Que tiene 10. Es la alma que me está generando todo el cuerpo. Esta alma. También yo tengo una línea aquí a la mitad. Entonces yo tengo que generar una línea. Paralela hacia la derecha. De 5 milímetros. Doy un Enter. Vuelvo a entrar al Offset. Y tecleo 5. Y doy un Enter. Selecciono mi línea vertical. Y mando. Mi cursor hacia el lado derecho. Y doy un clic. Y ya tengo. Lo que es la mitad de la alma de mi rueda. Voy a dar un escape. Voy a generar mis líneas. Que están en ángulo. Me voy aquí. A línea. Me voy a este punto. Aquí en la intersección. Doy un clic. Y doy una. Aquí en la otra intersección. Y ya tengo mi línea. Voy a dar un escape. Vuelvo a dar un Enter. Para entrar a la línea. Doy aquí en la intersección. Y luego aquí en la intersección. Y doy un escape. Y yo ya generé. Mi. Mis dos líneas. Voy a hacer mis radios. Me está pidiendo radios de 6. Me voy aquí en modificar. Y aquí en fillet. Doy un clic. Y me está diciendo. Que que radio quiero. Le voy a dar un clic. Y le voy a poner. 6. Y doy un Enter. Pero. Le voy a dar aquí también en trim. Y le voy a dar aquí. Otra vez en trim. Esto para que es para que cuando yo genere mis radios. Me corte estas líneas. Voy a hacer un. Dos. Doy otro Enter. Para volver a regresar al fillet. Una. Y dos. Y doy un. Escape. Ya generé. Mi. Forma. Que tiene. Esta parte. Voy a borrar esta línea. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y voy a cortar. Con trim. Estas líneas. Trim. Selecciono mi línea. Doy un Enter. Y quito lo que ya no quiero. Uno. Y dos. Y doy un escape. Y voy a quitarla de aquí. Igual trim. Selecciono una línea. Dos líneas. Doy un Enter. Y lo que ya no quiero. Escape. Muy bien. Ahora. Para yo generar ya. Mi perfil. Como debe de ser. Voy a hacer un. Mirror. Voy aquí a modificar. Selecciono. El mirror. O espejo. Y selecciono. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Doy un Enter. Selecciono aquí. Un punto. Sobre este. Que este es mi eje. Ahí le doy un clic. Y bajo mi cursor. Ya me está haciendo. Mi espejo. Verticalmente. Ahí doy un clic. Me pregunta si quiero borrar la primera parte. Le digo que no. Y ya me genero. Mi. Otra cara. Voy a seguir cortando. Las líneas que no. Que no necesito. Doy trim. Selecciono aquí. Selecciono. Esta. Y doy un Enter. Voy a dar un clic. Aquí porque esto ya no lo quiero. Esta ya no la necesito. Esta. Y esta. Tampoco necesito esta. Pero voy a darle. Un Enter. Vuelvo a entrar. Selecciono esta línea. Doy un Enter. Y la quito. Tampoco ya no necesito esta. La puedo borrar. Y. Pues ya tengo mi perfil. De mi. Rueda. Ahora voy a hacer. Una revolución. Pero. Para yo hacer la revolución. Esto debe ser. Una sola entidad. No deben de ser. Piezas separadas. ¿Cómo las voy a unir? Con J. Tecleo J. Doy un Enter. Y. Puedo seleccionarlas todas. Todas. En una ventana. Doy un clic. Doy un Enter. Y vuelvo a dar otro Enter. Un escape. Y la selecciono. Y ya. Se volvió una sola entidad. Doy escape. Escape. Y ya. Ahora lo que voy a hacer. Voy a hacer una revolución. Me voy a ir a. 2D. Y me voy a ir a. SW. Isometria. Vean. Estoy en. X y Y. Ahora. Voy a generar. Mi. Rueda. Me voy aquí. A Struth. Le voy a dar aquí. Clic. En el triangulito. Y. Está. El revólver. Es una revolución. Le doy un clic. Me pide. El objeto. Que voy a. 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 Revolucionar. Le doy un clic. Le doy un Enter. Y. Me está pidiendo. El eje. Donde va a girar. Yo le doy aquí. Al final. Y. Al final de este. Y vean. Que ya me está generando. Mi. Revolución. Aquí. Yo le puedo. Dejarlo a. 90. 180. O. A. 255. 3. 19. Pero. Para que nos dé. Ya nos da. Que por default. 360. Pues podemos. Ponerle. 360. Y damos un Enter. Y ya nos generó. Nuestro. Nuestra rueda. Vamos a verla aquí en. Conceptual. Y. Tenemos ya. Nuestra rueda. Modelada. Vámonos otra vez aquí a. A 2D. Y podemos observar ahí. Nuestro centro. Ahora sí. Vamos a aprender. Nuestra. Nuestra pieza 3. Y. Estamos viendo que. Tenemos ahí. Un problema. Porque nos está. Eh. Tener una intersección ahí. Vamos a verla de frente. Y. Pues la tenemos aquí al centro. Vamos a aprender las demás piezas. Vamos a aprender. El soporte. Ahí tenemos el soporte. Vamos a moverla a esta. A este ras. Vale. Vamos a mover nuestro. Nuestras coordenadas. Vamos aquí a. Coordinadas. En view. Y. Seleccionamos view. Ya. Nos movió. Nuestra. Nuestras coordenadas. Vamos a ver cuánto es lo que tenemos que mover. Vámonos a. Anotación. Lineal. Al centro. Y. Al centro. Son 17. Vamos a moverla a 17. Vamos a home. Mover. Selecciono mi pieza. Doy un enter. Está aquí mi. Centro. La voy a mover hasta acá. Y le voy a poner 17. Ahí tengo. Mi. Mis dos piezas. Vamos a. Verla en conceptual. Y. Si vemos. Ahí está nuestra piecita. Que está haciendo. O que está dentro de mi. De mi rueda. Vale. Vamos. Rápido aquí a. A ver si no se nos movió nuestra pieza. Estamos viendo que aquí nuestro layout. Ah. Vamos a apagar. La pieza 1. No. Pieza 1. Pieza 2. Y pieza. 4. Se nos movió nuestro. dibujo a la hora de que nosotros movimos nuestro cojinete. Se llegó a mover nuestra vista. Pero nada más lo que hacemos es la seleccionamos y la. Volvemos a. Centra. Aquí. Sin ningún problema. No nos pasa nada. Un poquito más. Seleccionamos aquí. A ver un poquito más. Ahí está. Ahí tenemos nuestra pieza. Regresemos al modelo. Y apaguemos la pieza número 3. Y prendamos nuestra pieza número 4. Vamos a apagar nuestra pieza número 2. Digo aquí el 0. Para que se. No se nos quede solito. Y. Y. Pues ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestra vista. Vamos a conceptual. 2D. Y. Nos vamos a generar otro layout. Nos metemos al layout. Borramos la vista. Nos vamos aquí. Botón derecho. Y ponemos. Page setup. Modificamos. Movemos aquí a PDF. Nos vamos a. A 3. Y damos OK. Y lo cerramos. Nos vamos aquí al. Al 3. Vamos a prender el 3. Para que nos aparezca. El cuadrito de datos. Ahí está. Cero. Vamos a apagar la pieza número. 4. Y. Ahora sí. Seleccionamos todo esto. Control C. Vamos aquí. Al layout nuevo. Control V. Y. Lo dejamos aquí. Lo más cerquita de la. Puntita. O de la esquina. Estamos ya en el cuarto. En el cuarto dibujo. Se llama rueda. Damos doble clic. Y le ponemos. Rueda. Rueda. Pieza número 4. Nada más va a ser cantidad. Una. Pieza. Vamos a meter aquí otra vez. Este es el número. Este va a ser el D. Y en la hoja va a ser el número 4 de 6. Vamos a generar nuestras vistas de nuestra rueda. Y vamos a hacer un corte. Para poder generar estas cuotas. Como se ve en nuestro. Nuestro dibujito. Nos vamos a layout. Y ponemos base. Y generamos nuestra vista lateral. Un enter. Y nuestra vista frontal. Damos un enter. Damos un enter. Y ahí está. Pero voy a borrar esta porque. Pues voy a hacer mi corte. A esta le voy a hacer mis centros. Y pongo el centro. De mi. Sí. De mi. De mi rueda. Me voy otra vez a layout. Y me voy aquí a. Sección. Si yo le doy un clic aquí. Me está diciendo. Que es el completo. La mitad. Por offset. O alineado. O. Que viene del objeto. Vamos a ocupar el full. Entonces yo selecciono mi pieza. La genero. De este punto. A este punto. Acuérdense del giro. Si yo. Si mis flechas están. Viendo hacia el lado derecho. Voy a girar mi pieza. Pero aquí me la está dando al revés. Yo aquí voy a dejarla. Y le voy a dar un enter. Ya me generó mi vista. Pero la puedo mover. La muevo. A donde debe de estar. Ya la acomodé. Ya la tengo. Voy a mover. Hacia mi izquierda. No me dejo moverla mucho. Porque. Pues ya está muy pegadita. Vamos a hacerlos un poquito más grandes. Vamos a darle doble clic. Y le damos escala. Vamos a ponerle 1.25. Ahí está. Doy un clic. Y la muevo un poquito más a mi derecha. Ahora sí. Ya tengo yo. Esta la puedo subir un poquito más. Si yo quiero. No se ve ahí tan pegada. Voy a subir. Un poquito más. Ahí está. Bueno. No tanto. Para que no se despegue tanto. Ahí. Y esta la voy a abrir. La voy a abrir un poquito más. Ahí está. A esta le voy a hacer sus líneas de centro también. Vamos a. Notación. Línea de centro. Va a ser co. Una. Y. Dos. Ahí están. Voy a ponerle sus cotas. Vamos a poner. Vamos a poner. Diámetro. Todo el exterior. Que es de 100. Y el interno. Lo dejamos aquí. Y vamos a acotar los diámetros externos de acá. Vamos a ponerle este y este. Uno. Y vamos a poner. El de aquí afuera. Y este. Vamos a poner. Lo que es la alma. Este vamos a subirlo un poquito más. Vamos a ponerlo acá abajo. Y vamos a poner. El ancho de la llanta. O de la rueda. Perdón. Vamos a acomodar este aquí al centro. Vamos a escape. ¿Qué nos falta? Nos falta. El radio. Y vamos a poner. Un ángulo aquí. Para poner ese ángulo. Vamos a. Generar. Dos líneas. Del final. Vamos a ponerle. Near. Y damos un escape. Y vamos a volver a poner. Igual línea. Al final. Y vamos a ponerle. Near. Enter. Y aquí. Y damos un escape. Ya tenemos dos líneas. Nos vamos a. Anotación. Y. Angular. Selecciono. Una línea. Y dos líneas. Y tengo mi ángulo. Lo voy a dejar aquí adentro. Ahí lo dejo. Y vamos a hacer. Nuestro radio de aquí. Igualmente. Igualmente. Vamos a generar. Un arco. Arco de tres puntos. Y vamos a poner. Near. Uno. Near. A. Dos. Y. Near. Tres. Ya generé aquí mi. Arco. Y voy a. Acotar. Radio. Lo selecciono. Y me generó. Y me generó este radio. No me está dando el de seis. Pero bueno. Sabemos que a la hora de que nosotros. Eh. Trazamos nuestro. Nuestro. Nuestro modelo. Nos dio. Seis. Vamos a darle doble clic. Y ponemos. R. Seis. Pero son. Uno. Dos. Dos. Por. R. Y damos un clic aquí. Y ahí tenemos nuestro. Nuestro radicito. Ya tenemos nuestras vistas. Vamos a darle doble clic aquí. Vamos al principio. Y metemos el símbolo de diámetro. Damos un clic afuera. Seleccionamos 95. Vamos al principio. Y le vamos a dar diámetro. Y. Vamos. Vamos a subir un poquito. Para que no se vea. Y alineados. Ahí está. Lo tenemos bien. Ancho. El alma. Tenemos el diámetro. El centro. Que es 25. Y. Nuestra. Rueda. Que. Es. El. De 100. Vamos a hacer nuestro isométrico. Nuestro isométrico. Aquí puede ser pequeño. No hay tanto problema. Prefiero que se vea este. Aquí se vea el isométrico. Nos vamos a layout. Nos vamos aquí a proyectar. Seleccionamos este. Y lo ponemos así de ladito. Para que nos dé el isométrico. Un enter. Y. Ya no lo dio. Vamos a darle doble clic. Vamos a escala. Y vamos a ponerle punto cinco. Creo que me pasé. Bueno. Vamos a darle escape. Y lo seleccionamos. Y lo bajamos. Vamos a darle otra vez doble clic. Y le vamos a dar una escala de. Punto nueve. Yo creo que con eso. Vamos a mover un poquito más este. Así. Vamos a acomodar nuestro. Isométrico. Para que no nos pegue con nada. Y podríamos subir un poquito más. Y podríamos subir un poquito más. Voy a apagar el. Voy a quitarle. El. Ortogonal. Y. El. El de. Los objetos de Snap. Para poderlo centrar. Como yo quiero. Y ahí lo tengo. Ahí está. Entonces ya tenemos la rueda. Vamos a bajar un poquito este. Este. Y lo vamos a bajar un poquito. Nada más. Sí. Muy poquito. Nada más. Se bajó mucho. Ahí está. Ahora nada más movemos nuestras. Lo que habíamos nosotros acomodado aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Doy un enter. Al final. Y al final. Y ya las tengo acomodadas. Y ya no se van a ver tan extrañas. Mis. Mis vistas. Ahí está. Ya tenemos nuestra red. Vamos a salvar. Y aquí en layout igual. Le vamos a dar un botón derecho. Renombrar. Y le vamos a poner. DT. Guión. LAM. Guión. Cero. 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 Ay, perdón. D. Y ya tenemos nuestro cuarto plano. Vamos a poner esta disiométrica acá bajito. No me gusta como se ve ahí. Ahí está. Salvamos. Y nos vamos a nuestro modelo. Nuestro modelo. Vamos a prender. Vamos a prender. Todos. Aquí veamos como va quedando nuestro conjunto. Ahora nos falta hacer la pieza número 5. La pieza número 5. Es nuestro eje. Y ese eje es el que va a estar trabajando. En esta parte. Lo vamos a apagar. 1, 2, 3, 4, 3, 2, y 1. Y dejamos el cero prendido. Porque es donde vamos a trabajar ahorita. Bueno. Vamos a volver a mover nuestro. Nuestras coordenadas. Vámonos a. Esta parte. Left. Pero vamos a girarlo. Y vamos a poner ahí. Nuestras coordenadas en la view. Ya nos lo movió. Vámonos a isométrico. Y ahí está. Vamos a prender nada más. La 2. Para que nos demos cuenta de cómo está. Ahí está. Está bien. Vamos a volverla a apagar. Pisa 2. Y nos quedamos en. El. Layer. Pieza 5. Que está. La. Número. 5. El eje. Vamos a acercarnos un poquito. Y vamos a. Generar. Nuestra pieza. Vamos a hacer la mitad. Vamos a hacer. Este. Este. Cilindro. Y después vamos a hacer la mitad del cilindro. Hacemos un mirror. Y generamos nuestra pieza completa. Vamos a cilindro. Al final. ¿Qué diámetro nos está pidiendo? Vámonos a. Vamos a darle un escape. Vámonos a 2D. Volvemos a hacerlo. Cilindro. Final. Diámetro. Cilindro. Le damos. 12. Enter. Otro nos está pidiendo de extrusión. Nos está pidiendo 17. Y damos un enter. Ya generamos nuestra primera parte. Podemos hacer otro cilindro. Vamos al centro. Damos un clic. Y. Vamos a diámetro. Tecleamos 20. Damos un enter. Y. Seguimos con nuestra extrusión. Vamos a llegar al 50. Entonces. Si nosotros tenemos. La medida de. 17. Y después 50. Pues. Nosotros vamos a. A. Extruir. Nada más ese. Pequeño pedazo. A 33. 43. Ya tenemos. La mitad de nuestro eje. Vamos a unir estos dos. Unión. Una. Dos. Y doy un enter. Y ya se unió. Vale. Vamos a hacer ahora. Nuestro chaflan. Nuestro chaflan es de 2. Por 45. Vamos a solid. Y. Aquí en. Los chaflanes. Doy un clic. Y aquí me está pidiendo. La distancia. Voy a dar un clic. Y. Le voy a dar. Dos. Enter. Y me está pidiendo. Otra distancia. Porque un ángulo. Se conforma. De dos. Medidas. Y. Le vuelvo a poner dos. Y ya. Nada más. Selecciono. Mi línea. Ahí me está mostrando. Cómo. Lo está haciendo. O cómo quedaría. Mi chaflan. Le doy un enter. Me pregunta si yo quiero cambiarle la distancia. Pero yo lo veo bien así. Y le doy un enter. Ya me lo genero. Ahora. Me voy a ir a la vista superior. Y voy a. Hacer mi. Me voy a. Me voy a modificar. Mirror. Selecciono mi pieza. Doy un enter. Y. Me voy a parar. En la mitad. Pero no me lo va a generar. ¿Por qué? Porque. Está. Movido. Mi. Mis coordenadas. Me voy aquí a coordenadas. Selecciono. Vista. Y selecciono el primer icono. Ya me lo cambio. Ahora sí. Me voy a. Doy escape. Me voy aquí a home. Modificar. Mirror. Selecciono mi pieza. Doy un enter. Y. Me pongo. Al centro. Muevo mi ratón. Hacia la derecha. Mi cursor. Y ahí doy un clic. Y le pongo que no. Me borre. Ya tengo generada. Mi. Mi eje. Lo voy a unir. Aquí unión. Selecciono uno. Selecciono dos. Y doy un enter. Ahí está. Vámonos a. SW isometric. Ahí lo tengo. Pero. Vean. Ya me volvió a cambiar ahorita. Mi. Mis coordenadas. Yo las tengo que tener. Eh. X. Y. Ahorita las podemos. Nos vamos aquí a. A pack. Y nos vamos a. View. Nos regresamos a. SW isometric. Y ya tengo. Acomodado mi. Mis coordenadas. Voy a acercarme. Y voy a generar mi primer barreno. Mi barreno. Es de. 5.1 por. O va a llegar a la mitad. De mi pieza. Cilindro. Al final. Ahí está. Diámetro. 5.1. Voy a. Y. De aquí me voy. Aquí a la mitad. O tecleo. 50. Ahí está. Yo tengo aquí mis líneas. Tengo mi línea central. Que es la que me está haciendo. Mi eje. Voy a sacar una línea. Vertical. Voy a línea. Me paro aquí a la mitad. Y genero una línea. Esta línea. La voy a sacar. A 30. Y voy a dar un escape. Aquí en esta línea. Yo voy a generar. Mi cilindro. Que es el que va a atravesar. Y va a cortar con este. Tengo que mover. Mis coordenadas. Voy al back. Me voy aquí. Y pongo mi vista. Me vuelvo a regresar. Al isométrico. Y ya tengo. X y Y. Cilindro. Al final. Tengo el diámetro. Pongo el diámetro. Y voy a ponerle. 5.1. Y doy. Enter. Esta. La bajo. Me voy a ir aquí a la vista. ¿Eh? Y. Yo aquí lo voy a bajar. Más o menos ahí. Y ahí voy a teclear 35. Ahí está. Ya tengo. Mis dos barrenos. Que van a atravesar mi pieza. Voy a unir. Esta pieza. Con esta pieza. Uno. Cilindro. Con cilindro. Doy un enter. Ya están unidos. Ahora estos los voy a. Los voy a. Subtraer. Selecciono. Subtraer. Selecciono mi pieza. Doy un enter. Y. Subtraigo. Doy un enter. Me voy a. Conceptual. Y. Podemos checar ya. Cómo está. Barrenado. Esta pieza. Vamos a dos de. Borro. Una. Borro. Dos. Esta no la voy a borrar. Este es mi centro. Lo voy a borrar hasta el último. Y ya tengo. Mi. Eje. Vamos a ponernos en concepto. Conceptual. Y vamos a abrir. Todas nuestras piezas. Cuatro. Cinco. Seis. Y. Igual. Vean cómo. Se ve. Ya nuestro conjunto. Solamente nos hace falta. Hacer el mirror. De nuestras piezas. Que son las que estamos ocupando. Que son dos. Vamos a. Vamos a volver a apagar. Y vamos a dejar nada más. Nuestra pieza. Cinco. Que es el eje. Vamos a sacar sus vistas. Vamos a darle aquí a. Nuevo layout. Vamos a. Meter. Vamos a borrar. La vista. Botón derecho. Y set up. Modificar. Nos vamos a. PDF. Y nos vamos a. A tres. Ok. Nos vamos a. La D. Y vamos a seleccionar. El cuadro de datos. Control C. Layout nuevo. Y control V. Dejamos este. Lo borramos. Usamos este. Y lo borramos. Si interesan esos. Y ya estamos aquí. Vamos a ponerle. Pieza número 5. Pieza número 5. Cantidad de una pieza. Este es el eje. Eje. Es el F. Y aquí es la. 5. Vamos a sacar nuestras vistas. No layout. Pase. Del model. Y. La ponemos aquí. Damos un. Enter. Sacamos su isométrico. Y lo dejamos aquí. Enter. Y ahí están. Vamos a hacerlas un poquito más grandes. Doble clic. Escala. Vamos a ponerle 1.5. Vamos a ponerle otra vez. Escala. Y vamos a ponerle 1.75. Yo creo que con eso. No. Vamos a ponerle 2. Escala. 2. Ahí está. Vamos a moverla un poquito. Hacia acá. Y la bajamos un poquito. Y este. No escape. Y este lo voy a subir. Un poquito. Y lo muevo hacia la izquierda. Ahí lo puedo hacer. Vamos a poner nuestras líneas de centro. La anotación. Líneas de centro. Una. Dos. Un enter. Damos. Una. Dos. Damos un enter. Y damos una. Y dos. Ahí está. Vamos a poner el centro de aquí. Igual. Una y dos. Y yo creo que con eso. Vamos a jalarlo un poquito para acá. Borramos esta. Borro esta. Y jalo esta mejor. Ahí está. Vamos a poner nuestras cuotas. Del final al final. Del final al final. Y vamos a poner del final. Al final. Que sea toda nuestra cuota completa. Va a poner nuestro radio. Nuestro diámetro, perdón. Y. Nuestro cheflán. Nuestro barreno. Y nuestro barreno. Y. En esta parte. Podemos poner nosotros. Vamos a. Bajar esto un poquito más. Yo creo que vamos a quitar esta. Para poder poner. La profundidad de nuestro. Barreno. Vamos a poner. Vamos a poner. Mejor. Así ya. Vemos cual. Que profundidad es nuestro barreno. 5.1. 5.1. Vamos a acomodar este 12. Vamos a acomodar este 12. Doble clic. Y. Le ponemos. Diámetro. Símbolo. Diámetro. Aquí. Igual. Ponemos. Símbolo. Diámetro. Y. La dejamos. Un poquito más. Para que no se vean tan juntos. Escape. Para soltarlo. Vamos a. Doble clic. Aquí. Y. Vamos a. Símbolo. Diámetro. Diámetro. Y. Este. Lo vamos a. Dejar del lado. Del lado izquierdo. Y. Lo vamos a bajar. Ahí. Vamos a subir este. Y. Le vamos a dar doble clic. Y. Le ponemos igual. Diámetro. Diámetro. Y a este dedo. Vamos a ponerle. Dos. Espacio por. Espacio. Cuarenta y cinco. Vamos a. Símbolo. Y le ponemos. Grados. Ahí está. Tenemos ya. Nuestro. Eje. Ya tenemos. Nuestra quinta. Pieza. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Vamos a. Renombrarlo. Renombrarlo. Vamos a ponerle. E. T. Guión. LAM. Cero. Veinte. M. Y ya. Tenemos. Nuestra quinta. Pieza. Vamos a. Model. Y apagamos. Nuestro. Nuestra quinta. Pieza. 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 Gracias.